No solamente vamos a celebrar la coronación de Carlos III, no nos vamos a ir de Inglaterra, porque este fin de semana se celebra otra coronación, que es la del rey o la reina de la canción europea. Llega Eurovisión, el popper de los festivales de la canción, ¿no? ¿No? Eurovisión es ese fin de al año en el que tú vas por la calle y ves una bandera de España y tú ahí no sabes si vive Feijóo, Santiago Abascal o Arancha Castilla-La Mancha, ¿sabes? Y además hay coincidencia en el dress code, porque van todos iguales. Además, como este año se celebra en Inglaterra, pues vamos a ver mucho nivel en el tema de los balcones. Es un chiste de una persona cayendo. Igual ha fallecido. Bueno, ayer fue la primera semifinal de Eurovisión. Dice que no hubo sorpresas. Bueno, esa es tu opinión. Quiero decir, ¿me podéis explicar los representantes de Croacia? Los tenemos aquí. Vamos a verlos. Aquí están. ¿No parecen los Village People, pero que vayan a invadir Polonia? Que a ver... Que tendría todo el sentido, porque serían las... ¡Ese, ese! ¿Sabes cómo? Es un chiste nazi. Bueno... Voy a dejar de explicar mis propios chistes, porque creo que es bastante triste. A ver, yo tengo que decir que no sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy a tope con Blanca Paloma. Estoy a tope White Pigeon y Mejor, ea, 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 ru, 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 a tope. Pero sí que es verdad que la canción tiene truqui. No sé si lo sabéis. Un segundo, porque me están diciendo que tengo que separarme el micrófono de la boca. Vaya, no es la primera vez. ¿Así? Está bien, perfecto. Cómo soy, ¿eh? Madre mía. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, Blanca Paloma. Que la canción tiene truque, no sé si lo sabéis. Porque, claro, la canción de Blanca Paloma es de esas canciones que se repiten dos vocales y que se te quedan aquí. Que luego no se te van, que tú estás ahí durmiendo y dices tú, venga, me voy a dormir, y aparece... Y dices, por favor, para allá, que llevas todo el día. No es la única canción, por ejemplo, tenemos otros ejemplos. Vamos a escucharlos. Tino, si sacas a Chayanne es pa' ponerlo un rato, ¿eh? Ya. No voy a sacar a Chayanne solo pa' enseñarlo, lo que lo saca pa' enseñarlo es un parguela, ¿no?, hay que bailarlo. Y la verdad es que yo estoy muy a tope este año con Eurovisión, estoy muy a tope, y vosotros diréis, ¿porque quieres que gane Blanca Paloma? ¿Estás porque gane? No, yo voy a ver Eurovisión este año porque quiero ver perder a Lorín. Hay mucha gente que está flipando ahora mismo con lo que acabo de decir, no pasa nada, yo ahora os voy a explicar la movida. Bueno, para quien no sepa quién es Lorín, es la muchacha esa que cantaba... Vale, ya está, Dino. Que, claro, de esto han pasado ya 11 años, que dices tú, joder, pues se ha relajado, ¿no?, se habrá recuperado el esfuerzo. Bueno, la cuestión es que este pique ya venía de antes, o sea, esto no es una cosa que yo me haya inventado. Yo hace unos meses, en la resistencia, pues dije esto. ¿Con quién te llevas mal? Bueno, no tengo... no me llevo mal, pero sí que le he hecho la cruz. ¿A quién? Lorín. No, no me voy a llamar a hija de puta, ya se lo llamé. ¿Podríamos avisar a la producción a ver que vaya echando cuenta si todo esto se puede sustitular al sueco? O sea... Bueno, pues esto sucedió hace unos meses, y sí que es verdad que este inocente comentario por mi parte, sin importancia, se podía haber quedado ahí como una pequeña anécdota con una artista internacional que no se iba a enterar, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que este año se presenta a Eurovisión. Y obviamente, le han sacado todas estas movidas. Y yo, por culpa de esto, ahora mismo tengo un bif colorín. Bueno. ¿Sabéis lo que es un bif, no? ¿Un bif es una tarde de Sálvame? Qué buenos ratos nos ha dado. Pero bueno, resumen. Os cuento de qué iba el bif. Yo tenía que presentar una gala drag en Galdar, en Canarias, y Lorín... Se coló en la gala. O sea, quiero decir, ella tenía que hacer un concierto después de la gala, pero dijo, no, yo lo voy a hacer en medio de la gala. Y bueno, pues cantó todas sus canciones, la de Euphoria, la de Dream Forever, Fly in the Sky... Bueno, vale, me estoy inventando las dos, pero es que nadie más conoce otra que no sea Euphoria. Bueno. La cuestión es que... No sé si estoy arreglando algo, pero bueno. Yo os juro que he intentado controlarme y no decir nada más. Pero la cuestión es que, claro, como esto se ha convertido en un conflicto internacional, pues cuando ella estaba haciendo una entrevista para no sé qué medio, porque yo no cito ningún medio que no me pague, me pidió disculpas. Y mirad las disculpas, verás. I guess that's what I can say, that I hope she can forgive me. Please forgive me. No aplaudas. Se puede ser más maja. Quiero decir, please forgive me. O sea, es como... Claro, da coraje, porque me posiciona a mí en un lugar de cretina. No, yo no... Ya se lo he dicho, la verdad. Y entonces, claro, o sea, ahora los eurofans me hatearon fuerte, porque era como... ¿Cómo te metes con Lorín? Lorín era mejor. Y yo... Pero juro que pasó de verdad. Y ellos... Ya, pero ella es muy maja. Y tú eres una zorra. Y yo... Ok, lol. Pero claro, tú cuando ves las disculpas, ¿no lo habéis visto? O sea, ¿y esa risita? El Lorín. Bueno, ya está bien. Ya está bien con el chan-chan. Me está poniendo nerviosa. A ver, que alguien frene los caballos, porque los españoles ya habíamos visto antes esta risita, la conocemos, nos es familiar, porque se parece muchísimo a esta otra. Mira. La risita de otro que se cuela en sitios, ¿eh? Así que, gracias, Lorín, pero yo tus disculpas, no las puedo aceptar, yo no doy segundas oportunidades, ¿qué soy yo? ¿Tamara Falcó? No, en serio. No. Del 1 al 10, ¿cuánto me estoy pasando ya? 10, vale. Hay muchos eurofans hoy aquí, veo. Vale. Mira, voy a hacer una cosa. Como creo que me estoy pasando un poco con Lorín, voy a intentar como tender puentes. Voy a intentar hacer algo amigable, como las dos somos cantantes profesionales. No sé si me ofende esa risa. No sé por... Bueno, la cuestión es que como las dos somos cantantes profesionales, he decidido hacerle una pequeña canción, homenaje, para así pedirle disculpas y así pues hermanarnos, porque al final las dos nos unen lo mismo, que adoramos la música, así que espero que esta canción sirva para hacer las paces. Gracias. ¡Aplausos! Fue en una gala de drag queen, Tú cantabas y no te querías ir Tu música es buena pero se hace eterna Quizá podrías recordar la fuerza en escena Quizá mi gloria y lo admito Dije que con Eone y mi guau Compartía visión Te odio ni nada y yo no ir Estación se pareja el fly free Te odio florín, I hate you norín Si me haces superar yo tengo un olvín Te odio florín, I hate you norín Quiero ver ese mal yo y tú bailarín Te odio florín, I hate you norín Odiste el demoní con la latín 40 minutos me hiciste esperar Y encima va y me dice It's my time Te odio florín, I hate you norín Las llumas que te han puesto dan mucho game Te odio florín, I hate you norín Pues un tiempo me metido en este jardín Te odio florín, I hate you norín Conmigo no te hagas la suecat Te odio florín, I hate you norín Con este aplauso firmamos La tierra ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para los bailarines del show Bueno, aquí voy Bueno, yo creo que con esto me perdona, ¿no? Aplausos